Mueve chiqui chiqui, mueves a la papi, tiki tiki tiki, muevemelo a mi, mueve chiqui chiqui, mujer invitadora, tiki tiki tiki, muevemelo ahora. Mueve chiqui chiqui, muevelo mujer, slow es sexy por favor, y yo te lo muevo tambien, let's go to the body, muevelo conmigo, they wish you all your girlfriends and you try con mis amigos, no podemos ser tan huevos, solamente tu y yo, we can do it how you want it, solo no me digas no, este baile nadie lo puede resistir, el emiterio más, más, me vas a pedir que down, y si vivo, yendo su trasero, put your hands on your booty, ooh baby se ve bueno, up and down, baby please como un ascensor, never stop moving it, sigue mami por favor, yo no.